A 10 años de distancia, las acciones y el pensamiento del doctor Carpizo son una gran oportunidad para recordar lo que aspiramos a ser como universidad y como nación. Déjenme citar textualmente el Acuerdo de Creación en 2015 del reconocimiento Jorge Carpizo a la vocación jurídica y abro la cita textual. Jorge Carpizo fue un estudioso del derecho que hizo del trabajo su vocación, del orden su disciplina, de la verdad, honradez y responsabilidad sus reglas de conducta y de los resultados sus exigencias personales y profesionales. Jorge Carpizo fue un hombre siempre congruente con sus convicciones y dio una valorabilidad intachable. El legado de su vida pública es clave para entender la vida democrática de nuestro país. La defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos y las causas más nobles que dan sentido al proyecto de nación al que todos aspiramos. Y así lo demostró en los distintos cargos y responsabilidades que asumieron a lo largo de su trabajo. Toda su obra está afincada en sus raíces universitarias y convicción por la justicia, que fue la pauta que llevó en cada uno de sus encargos que asumió y particularmente como rector de nuestra Casa de Estudios. Desde este último encargo, reflexionó en las fortalezas y debilidades de nuestra Casa de Estudios y buscó la mejor solución para ellas. Pero en este momento, quiero referirme a su gran pasión, que fue la defensa de los derechos humanos y que el ámbito universitario se tradujo en la creación en 1985 de la Defensoría de los Derechos Universitarios, primera defensoría de esta índole latinoamericana. La defensoría fue también la semilla para la creación, años después, de la CNDH y de las comisiones estatales en esta materia. La creación de la defensoría, más allá de la protección de los derechos consagrados en nuestra normatividad, tuvo también la implícita visión de salvaguardar todos los derechos humanos dentro de esta Casa de Estudios. En consecuencia, el respeto a la diversidad, a la igualdad y a la erradicación de la violencia de género, es también hoy materia de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Yo, como todos ustedes, me quedo con su ejemplo en mis recuerdos de las múltiples ocasiones que desde que era estudiante tuve la oportunidad de entrevistarme con él. Siempre me descubrió con su cultura erudita e interesantísima conversación. Y lo recuerdo también, pulcro, cordial y alegre, con esa sonrisa que horizontalizaba con sus músculos faciales para enfatizar todo aquello que quería su realidad. Gestos y sonrisa que con frecuencia acompañaba con una cierta mirada de azor y a la cual, no pocas veces, animaba con esa risa peculiar e inolvidable. Ese es el Jorge Carpizo que llevo adentro, aquel que vi unos días, solo unos días antes de su lamentable e irreparable fallecimiento. Él y su obra deben perpetuarse entre nosotros para que así, por supuesto, por nuestra raza, continúe hablando su espíritu. Muchas gracias.